Música Una exclusiva más De los impactantes del sabor Publicidad es el chamusco Y publicidad es el pollo Estás escuchando Al grupo El que pone Amor Que seas muy feliz Perdona Si yo te hice sufrir Qué horrendo Que no estés junto a mí Quiero que sepas Que te amo solo a ti Solo a ti Perdona Si en algo te ofendí Te hice tanto daño Te hice tanto mal Estos remordimientos No me dejan No me dejan vivir Si supieras Si supieras Cuanto te extraño Cuanto te extraño Esto va Esto va Para el original Sintema Excalibur De Benjamín Acosta En Las Vegas, Nevada Y una exclusiva Y una exclusiva más De los cantantes Jorge Los musicos Tentas Y su sonido chiquilín Alianco River New Jersey New Jersey Este es un éxito Hasta Philadelphia El que sigue haciendo historias Edgar Cinto El impactante timidazo Los impactantes del sabor Estaré muy triste Si no vuelves jamás Que caro estoy pagando Con esta soledad Soledad Perdona Si en algo te ofendí Te hice tanto daño Te hice tanto mal Estos remordimientos No me dejan vivir Perdona Si no te comprendí Pues tanto me arrepiento Por todo tu dolor Te pido Te pido y te ruego Perdóname mi amor Esto se va Esto se va Para la cámara oficial